No sé qué de mí tú pienses, no sé qué de mí va a empezar La amistad que hemos tenido para mí es algo más Dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Yo con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo con estas rosas rojas Y he venido a confesarte ¿Quién de ti en mi corazón? Yo con estas rosas rojas Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz ¡Suscríbete al canal!